Para esta siguiente canción nos vamos a mover todos juntos Para hacerlo, Fernando y Roberto van a enseñarnos Cómo movernos al ritmo de esta canción Vamos a seguirnos a ellos Y vamos a primero Movernos, pero tienen que ponerse de pie los que están setados Porque si no, los demás no lo van a poder hacer Pero vamos a movernos primero a la derecha, tu derecha Y luego a la izquierda ¿Lo ensayamos? ¿Listo? Como que no se animan, yo sé que está lloviendo Bueno, ahora sí, vámonos, en serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!